Amsterdam, 10 de la noche. El centro de la ciudad está a rebosar de gente con ganas de fiesta. Una marea humana se dirige a los bares y discotecas. La vida nocturna de la capital holandesa tiene fama mundial, aunque no siempre buena. Él quiere cambiarlo. Mirik Milan es el alcalde nocturno de Amsterdam. Acaba de ser elegido para este cargo oficial. Es el trabajo de sus sueños. Siempre quise ser alcalde nocturno para trabajar en la vida nocturna de Amsterdam, pero también para colaborar con los políticos locales y mejorar la vida cotidiana y la fiesta en la ciudad. Su primera cita de hoy es el Amsterdam Dance Event, que se celebra en un hotel, en las habitaciones DJs de todo el mundo que buscan hacerse un hueco en el universo musical de la ciudad. Mirik los visita uno a uno para darles consejos. Sí, es Gypsy Lover. Se compuso para Ibiza. El trabajo del alcalde nocturno no está remunerado. Mirik le dedica tres días por semana, de día en la oficina, de noche, a pie de calle. Como alcalde nocturno es muy importante recibir información de la gente que trabaja en la vida nocturna de Amsterdam, estar en contacto con ellos a través de las redes sociales, hablar con personas en clubes y bares y, por supuesto, en debates. La capital holandesa se considera un paraíso para fiesteros y noctámbulos. El alcalde nocturno dispone de más de 1.500 bares, discotecas y cafés y una legislación muy liberal de drogas y prostitución. Pero el ambiente se transformó con el cambio de milenio. Se decretaron políticas locales muy restrictivas en cuestiones tales como los horarios de apertura, lo que generó quejas. Los políticos temían que la vida nocturna se les fuese de las manos y de ahí nació la idea del alcalde nocturno, un mediador entre el día y la noche, entre la política y la fiesta. Mirik ocupa el cargo desde 2012. Es, en muchos aspectos, el candidato perfecto. Con 20 años comenzó a organizar fiestas. Actualmente dirige su propia agencia de espectáculos. Un rostro conocido de la noche de Amsterdam. Me defino como un rebelde en traje, porque vengo de la vida nocturna de Amsterdam. Pero si quieres cambiar algo, tienes que hablar el lenguaje de la política. Si entrase en la alcaldía llevando mi gorra al revés y lentes de color rosa, no conseguiría nada. Le da mucha importancia a su trabajo como mediador independiente. Una vez por semana acude al ayuntamiento para analizar la situación. Discutimos sobre cómo va la vida nocturna en Amsterdam, pero también sobre la cultura juvenil y todo lo que ocurre en la noche. Eso puede incluir el transporte público, el servicio de taxis y muchas otras cosas. Uno de sus objetivos es que los clubes alejados del centro sean fácilmente accesibles, como el Tor Haustein, en el puerto, situado al norte de la ciudad. En su primer mandato, Miric ha conseguido una licencia especial para 10 clubes que ahora tienen permiso para abrir y cerrar cuando quieran. El Tor Haustein también solicitó dicha licencia que le fue otorgada, una victoria en el camino, hasta conseguir su gran objetivo, suprimir las horas de cierre. Entre las cuatro y las seis de la madrugada, todos los locales cierran y las calles se llenan de gente, hasta 10.000 personas. Esto supone una molestia para quienes viven en los barrios por el ruido. A veces ocurren peleas cuando se encuentran grupos diferentes en las calles. Otro de los objetivos que busca es que los restaurantes puedan abrir hasta la medianoche. Actualmente solo pueden hacerlo los negocios de comida rápida. Un restaurante donde uno pudiese sentarse y comer algo saludable. Eso sería estupendo para Ámsterdam. Al alcalde nocturno aún le queda mucho por hacer, pero por hoy ya está bien. Su jornada terminó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.